No le temo a nada. Tomaré tu mano. Después de tanto sufrimiento. Tengo que divorciarme de él. Me golpea. Se le olvidó que nunca pierdo. Semre finalmente alza su voz. Fui víctima de violencia física y psicológica. Voy a luchar sin miedo. Lo haré por mi salvación. Enfrentando a su verdugo. ¿Quieres ser mi abogada? Haré todo lo que esté en mis manos para defenderme. Me divorciaré de ti. Será difícil. Me desharé de ti, Chéleby. Y luchando con todas sus fuerzas. Por su felicidad. No dejaré que viva el destino que yo viví. Destino en Llamas. Nueve y media de la noche. Usted amigo que tiene boca amarga, saliva espesa, mal aliento, ojos amarillos. Usted amigo televidente podría solucionar los problemas del hígado con épado. Ya no sé qué hacer con mi peso. Yo observo a Diana en el video anterior con un peso de 220 libras. Su hígado estaba intoxicado. Por exceso de grasa o exceso de alcohol. Su hígado estaba enfermo. ¿Cómo te sientes, Diana? Me siento bien porque tenía el hígado intoxicado. Y gracias a Epadol he bajado más de 70 libras. Su abdomen está deshinchado. Su barriga está deshinchada. Gracias a Epadol. Es impresionante. Anteriormente pesaba 220 libras. Actualmente pesa 150 libras. Mire, su abdomen está deshinchado. Su barriga está deshinchada. Gracias a Epadol ha solucionado los problemas del hígado. Tratamiento completo. Tres frascos. El original Epadol en frasco de aluminio. La gravedad es algo que nos da miedo a todas. Sobre todo por su efecto en el rostro. Porque llega un momento en que aparecen las arrugas gravitacionales. Cicatricure Gold Lift redefine las arrugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos, con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Cicatricure Gold Lift. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Ahorra el 3% del IVA. Haz tu mejor elección con KIA. Ven durante todo el mes de marzo por tu KIA favorito. Y únete a la marca con mayor respaldo del país. La única que puede ofrecer. Un año de asistencia vehicular sin costo. 10 años, 260 mil kilómetros. Recibimos tu auto como parte de pago. Únicos homologados para el uso de gasolina extra o ecopaís. Elige la seguridad. Diseño y tecnología que solo KIA puede ofrecer. Visítanos. KIA. Movement that inspires. Mamá, hace frío. No importa. Si las alergias cambian tu forma de ver las cosas, toma de Gralet. Alivia los síntomas de la alergia a partir de los 15 minutos con una sola toma al día. De Gralet vive libre de alergias. Recomendado por especialistas. Con la calidad y confianza de Vagó. Estudiando en UTEC, tendrás el mundo en tus manos. En UTEC obtendré una segunda e incluso una tercera titulación internacional en universidades de Estados Unidos, España y Francia. Puedo elegir entre 25 carreras de grado y 26 maestrías. En igualidades presencial y online. Además, el nuevo campus tiene todo para brindarme una educación de altísimo nivel. Las fronteras son para los países. No para quienes estudiamos en UTEC. UTEC, tu futuro sin fronteras. Matrículate hoy. Cuando aparece una mancha en el rostro, es como la punta del iceberg. Solo vemos una parte del problema. Cicatricure, crema antivanchas, FPS 30. Su fórmula con neacinamida y pH resorcinol actúa en las capas profundas de la epidermis. En cuatro semanas ayuda a desvanecer manchas del pasado, dejando el rostro luminoso, de tono uniforme y más hidratado. Cicatricure Antimanchas. Si tú no quedas absolutamente satisfecha con los resultados de Cicatricure Antimanchas, desvaneciendo manchas oscuras, te regresamos tu dinero. Llegamos a los 50 años. Con más experiencia. Llenos de curiosidad. Con historia. Y visión del futuro. Con ambición y coraje. Llenos de sueños. Con calma. Pero con la misma energía de siempre. 50 años. Banco Internacional. Queremos ser más. En los días Club Viveca, aprovecha el 20% de descuento en todo, todo, todo.